No se importa, no te que... Me voy a ir a la... Es en la conventa. El baño, la pichilla... Nos estamos haciendo piché. Nos estamos haciendo piché. Nos estamos haciendo piché. Nos estamos haciendo piché. Vamos a salir de aquí. Voy a mirar a la pichilla. Es... Está... Está... Está con... Pichí. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Está con... Pichí. ¿Quién fue que meó en la piscina? Uno de los misterios. Tú ven ahí... ¿Quién hizo piché en la piscina? ¿Quién hizo piché en la piscina? Yo no fui. ¿Y entonces quién fue? Yo tampoco fui. Yo tampoco. ¿Y entonces quién fue? Estoy muy enojada. ¿Ustedes, Ángela y Beca, se hicieron pichí en la piscina? Yo no me hice. Yo tampoco. Por... Estoy tan enfadado. Me quedo en la cama. No me quedo en la cama. Ustedes... Estoy tan enfadado. Estoy tan enfadado. Ustedes... ¿Ustedes hicieron pichí? Sí. Ya. Dejen de hacer la arena Los voy a llevar Se hicieron Pichí A la mesa castigado A ustedes les voy a dar Pimiento por hacer Pichí en la piscina Como se han portado mal Les voy a dar Pimiento Para que les pique Para que les pique Como que a ustedes Les voy a dar Les voy a dar Café con galleta Vamos a comprar Ay no ¿Qué es esto? Se está quemando Se está quemando Se queman Se quema la baladena Se quema de la baladena Hay incendios Se quemó No puede ser Está quemados Se quemaron Como se han portado mal Por hacer pichí en la piscina Les voy a dar Les voy a dar Les voy a dar Magdalena picante Por portales Toma Toma se va a preparar Toma se va a preparar De preparar Pollo Y gelatina de limón Estoy resfriada Me voy a dar Me voy a dar Me voy a dar Me voy a dar Ahí aquí